¡Bendiciones! Este vídeo está patrocinado por las pinturas de Wild, links en la descripción. Llevo desde el año pasado pintando y compartiendo mis pinturas y ya tengo tantas que es que literalmente no tengo dónde colgarlas y por eso empecé a venderlas en Instagram. Los precios tienen en cuenta los materiales y las horas dedicadas y son de lo más bajos que pueden ponerse ahora. Al menos ahora que hay tantos por vender, en adelante es probable que cambien, así que aprovechad para llevaros algo de arte a buen precio. Ahora, pinturas de estas como de 30 x 40, hablando de proporciones, son a partir de 60 dólares, pinturas de 40 x 40 como estas a partir de 90 dólares y pinturas de 60 x 90 como estas a partir de 120 dólares. Hay pinturas de 30 x 40 de las que he visto al principio que no son 3D, es decir, no tienen un marco por así decirlo, son simplemente un lienzo. Así que esas estarían en un precio más bajo. Simplemente habría que hablarlas porque no todas requieren el mismo tiempo, esfuerzo y material. Así que, pues eso, esos son los precios por encima. Y podéis contactarme directamente para hablar de estos en Instagram, en mi Instagram de arte, en wildeartist o en mi correo electrónico de wildeartist.com. Si os interesa, echadle un vistazo abajo en la descripción y seguidme en Insta para ver todas las pinturas, además de las nuevas que vaya subiendo. Links en la descripción. Bendiciones. La cosa está chunga. Por si no os habéis dado cuenta, no se puede entrar al juego desde hace un buen rato ya. Hace un buen rato. Así que al grano, desde el reset, desde el reciente parche, el cual por cierto ha estado genial teniendo en cuenta los cambios que venían. Ha sido horrible. Se ha cargado el juego. O sea, los cambios que venían eran buenos. Pero algo ha ocurrido que ha hecho que desaparezcan triunfos, sellos, catalizadores, progreso en ciertas aventuras. A menos los catalizadores, por lo que tengo entendido. Y Bungie sigue investigando. Así que aquí tenéis la página de Bungie.net, desde donde nos actualizan con las novedades. Y lo que nos dijeron para empezar es que estaban continuando... Bueno, de hecho, aquí esto es la continuación. Oh, sí. Aquí está. Continuamos investigando activamente esto. O sea, estaban hablando de los triunfos. No sé por qué este tuit no aparece ahora. Oh, vale. Sí, aparentemente. Básicamente, están investigando un error en el que varios triunfos tienen su progreso reiniciado inintencionalmente y puede potencialmente retirar sellos de jugadores. Vale. Y si nos vamos a este mismo post, que fue el primero donde muchos han estado reportando, los varios de la comunidad shout a Zefan. Como veis, tiene aquí 6 de 16 triunfos requeridos para obtener el sello de castigo de Riven. Sin embargo, tiene castigo de Riven equipado. Es decir, que ya lo obtuvo anteriormente, pero se le han eliminado un total de 10 triunfos. Sí. La semana pasada, entre comillas, desaparecían personajes que, bueno, al final resulta que hubo uno o dos casos aislados. El resto estaban ahí llamando la atención. Básicamente, todo el mundo estaba con miedo, ¿sabes? Y la gente, pues sí, estaba esperando a que Mundi dijera algo oficial. Luego, por otra parte, aquí tenemos otro de la comunidad shout a Enrique Martínez. Como veis, nos muestra uno de 16 de Jardín de la Salvación. Sin embargo, probablemente tenga este mismo sello, teniendo en cuenta que es esta imagen la que está mostrando. O sea, en esta otra queda más claro porque está mostrando las dos, pero seguramente tenía el sello, el título este, y le ha desaparecido por completo. O sea, ¿cuántos eran? 15 triunfos hoy. Así que sí, un montón de peña ha perdido sus sellos, sus triunfos y sus catalizadores. Ahora, recientes actualizaciones. Continuamos investigando. Eso fue hace dos horas. Poco después, bueno, nos anunciaron que habían apagado los servidores. Estamos hablando de hace más de dos horas, a las ocho de la tarde de España, a una del mediodía en México, si no recuerdo mal. Y aquí, más recientemente, hace 50 minutos, lo último que nos han dicho es que mantendrán Destiny 2 offline. No se puede entrar a Destiny 2. Los servidores están cerrados hasta que logren resolver esto. Siguen investigando pistas potenciales que puedan dirigirles al que ha ocurrido con los triunfos, sellos y catalizadores que han desaparecido. Nos darán una timeline, básicamente una especie de fecha de cuando esperar que Destiny vuelva a estar disponible. Y que nos mantengamos al tanto para actualizaciones. Esto puede tardar nada, puede tardar unos minutos, puede tardar horas, puede tardar más. Este tipo de mensaje, la verdad, no lo había visto nunca antes. O sea, vale, lo de apagar los servers hasta que lo solucionen. Bueno, ok, vale, mientras investigamos. Pero esta parte de aquí, la de os daremos una, básicamente una fecha, una timeline de cuando lo traeremos de vuelta. Es en plan... Ya suponíamos que nos ibas a avisar, ¿sabes? En plan, eso ya lo suponemos. Pero el hecho de que nos digan eso es que me da a entender que va a llevar más de lo previsto. Así que... Joder. Hoy quería viciar. Hoy tenía tiempo para poder jugar a Destiny 2 y lamentablemente ha ocurrido esto. Ahora, no puedo hacer vídeos cada dos por tres. Os avisaré por las redes si me entero, o sea, a la que me entere, ¿no? De esto. Para que sepáis que ya está arreglado, ¿vale? También por la comunidad de YouTube, por el resto de redes sociales. Y cuando pueda haré un vídeo, ¿vale? Que los vídeos no los puedo subir así porque sí, YouTube solo deja subir tres cada 24 horas. Así que, teniendo eso en cuenta, tened esta página a mano, la de Bungie Help, pues la dejo abajo en la descripción. Porque es a través de esta página, a través de la cual nos informarán, ¿vale? Así que muy atentos a compartirlo con los panas, ¿vale? O sea, básicamente la de Bungie Help, ¿vale? Si quieren estar al tanto, ahí nos van a informar de todo, ¿vale? Y que sepáis a qué se debe todo esto, ¿vale? Así que, dicho eso, esperamos que se solucione pronto. Ánimo a Bungie. Bendiciones. Buen día. Mejor semana de tu madre que la quieres. Y aprovecha este rato para verte otros vídeos. Claro que sí. Claro que sí. Adiós. Letra Badia. No. 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 تم cá. Amén.